¡Y que si no se cae ya! ¡Camposito! ¡Y arriba las pinches viejas! ¡Y arriba! ¡Eso que lo quieren! ¡Eso! ¡Eso! ¡Está pasando el saldo! ¡Campos! ¡Y esta pata para la patadora! ¡Camposito! ¡Eso! 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 ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Campanero! ¡Déjate! 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 ¡Eso está pasando! ¡En diplomas hasta la tarde! ¡Los están la gran regga, han salto en olives ¡Y arriba puedes hacerlo con hermanas! ¡Los anacrón! ¡X za bajo! ¡Los anacrón salto con la patrog落! ¡Los anacrón salimos después! ¡Bien! ¡Y ahí nos vamos a campanar con la secas! ¡Motrimos! ¡Y arriba la primera buchada! ¡Muchas de ritmo y ahí va a quedar la buchada! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Arriba la mujer! ¡Arriba la mujer! ¡Arriba la mujer! ¡Arriba la mujer! ¡A ver! ¡Marejita buchada! ¡Arriba la mujer! 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 ¡Arriba la mujer Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!